No os confiéis. No deis nada a nadie. Nadie se merece vuestra ayuda. Y yo hago lo contrario. No pensaba que fuera tan tonta. A lo mejor no es que sea tonta. Puede que... No lo sé. ¿Y si la ventana se hubiera roto? Bonitas vistas, ¿eh? Hoy ha hecho algo maravilloso y luego... Lo ha tirado todo por tierra. ¿Qué es lo que le pasa? Sabía que no se iba a romper. Cuando nació mi bebé, me quise tirar desde dos pisos más arriba. Ahí las vistas eran mejores. Me tiré 16 horas de parto. El médico me dijo que me aguantara. Que estaba mintiendo para no tener que volver a la cárcel. Después de una cesárea, se interrumpe la detención. No me hizo la cesárea. Dejó que me desgarrara. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, la enfermera me dijo... Tu bebé... Tu bebé ha muerto. No ha sobrevivido. Colapso circulatorio. Se llamaba Oscar. Tres horas después, me llevaron de vuelta a la prisión. Me gustaba el nombre de Oscar. 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 ¡Gracias! 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 ¿Por qué paras? Ya está bien. ¿Estás de broma? Necesito descansar. No lo necesitas. ¿Por qué no paramos un poco? Has parado durante tres años, Jenny. Vuelve a empezar. Llevo aquí dos horas. Yo también. Te escucho. Ya, venga. Ya, venga. ¿Jenny? Señora Kruger. Por favor, Jenny, concéntrate. ¿Cómo eres? Sí, sí. Perdón. Lo siento. No le he saludado. Sentada a su lado tocando a Beethoven. Sí, lo hace muy bien. Es un genio. Esto no es nada personal. Solo ensayo con ella. Va a presentarse a un concurso. Y yo. Mañana, en color. No se acuerda. No se acuerda. Atentos que aquí llega la Pregunta del Millón. Si Mozart hubiera escrito una ópera para Cinderella, es decir, Cenicienta, ¿qué queso saldría? Pero Mozart nunca, nunca escribió una ópera para... Si Mozart hubiera escrito una ópera para Cinderella, ¿qué queso saldría? ¡Mozarella! La respuesta, señoras y señores, es... ¡correcta! Y con ella tenemos a la ganadora del día. Enhorabuena, ¿qué va a hacer con el dinero? Comprarme un microondas. ¡Muy bien, un microondas! Pues eso ha sido... Mira a quién ha vuelto. Inspección, levántate. ¡Levántate! ¡Gracias! 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 ¿Sabes lo que esto significa? ¿Suerte? Una plaga de insectos. Vamos a tener que trasladarte. Y tengo el sitio perfecto para ti. ¿Te gusta estar con nosotras? ¿Qué te parece? ¿Está bien? Al menos así veré gente. Mira, puedes hacer lo que quieras. Es un recreo, sí. Pero hay una cosa que no podrás hacer jamás. Ya sabes lo que es, lo que mejor se te da. ¿Tocar el piano? Dormir. Serás más famosa que él. Mucho más grande. Confío plenamente en ti. Te van a rapar la cabeza. No, no lo harán. En verano estaré por ahí con un pony. ¿Y si no es así? Entonces no. Hanna, yo... ¡Para! ¡Mierda, para! Ya es la hora. Vamos a descansar un poco. No quiero descansos. Pero lo necesitas. Es raro lo difícil que nos resulta. ¿Qué? Ser amables. ¿Para mí? Para mañana. O sea, para ti. Para quien sea. Gracias. ¿Has pedido disculpas? ¿A quién? Ya sabes a quién. Intenta relajarte. Estoy relajada. Bien. Voy a ver. Bien. Perdón. Perdón. Vamos, Jenny. ¿Estás tranquila? Sí. Has estado sensacional. Maravillosa. Sabía que ibas a hacerlo muy bien. Incluso antes de que le dieras la paliza. Era una broma, señor Muxer. Disculpe. Lo siento. ¿Te has disculpado? Sí. Entonces olvidémoslo. Hagamos un brindis por ello. Pensaba que no bebía. Es cierto. No bebo. Siempre le apreciaré, pero... me pones de los nervios. ¿Como yo? No. Tú no me pones de los nervios. Lo diré yo primero. Y nunca se lo he dicho a nadie con quien me haya acostado. Me gustas. ¿Y a ti? ¿Te gusto? ¿Has entendido lo que he dicho? No. No.